Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal chicos, ya teníamos que haber grabado este video hace una semana, de verdad, de verdad, no se esperen a los videos de Mr. Dirty, cada semana, cada tres veces por semana, dos veces por semana le llega mercancía nueva y a veces no tengo la oportunidad de estar aquí grabando tantas actualizaciones como a él le llega de mercancía, siempre pide los catálogos actualizados, esto es San Antonio Tomatlan y esto es Leona Vicario, de hecho ese domo que ves ahí es lo que es Damas Plaza que antes grabamos mucho ahí, ahora te vas a llevar porque justo en la esquina está la virgencita, de este lado está un local color azul y esta es la fachada rosa, esta es la fachada fiusa a la que tienes que llegar, justo en la esquina de San Antonio Tomatlan Leona Vicario vas a entrar y así se ve, Mr. Dirty ya se ve de lejos, ya lo puedes ubicar de volada hay unas cosas que nos vamos a ir de espaldas chicos, yo ya vi cuanta cosa hermosa de este lado, ahora sí, vamos a ver con quién tenemos el gusto el día de hoy, hoy es día viernes y así como se grabe este video va a entrar a plataforma chicos porque ya se la debo verdad, Serge, cuántas cosas ya nos perdimos Serge, bastantes, ¿qué te han llegado? algunos como que se han agotado pero han llegado con sus nuevas, bienvenidos ok Serge, más o menos los ubique pero tú reiterales los horarios y direcciones claro, estamos en San Antonio Tomatlan 13, local 4, de lunes a sábado de 10.30 a 5.30 mi código QR, aquí está, porque Serge ya no me permite tarjetas, porque en su casa tiene un millar, me lo hace en bolsa, entonces pueden tomar captura de pantalla de este código QR y vas a entrar directo a lo que es la ubicación, a lo que es el catálogo actualizado, que eso es algo muy importante, cada vez que ya entra a tu catálogo se actualiza automáticamente se va quitando lo que no está disponible y lo no agotan y bueno, pues el catálogo está enlazado a lo que es el WhatsApp, para comunicarme contigo también a la ubicación y ahí a los Instagram y esas cosas también, entonces lo pueden checar ahí envíos nacionales, internacionales también, ¿cuál es el mínimo de compra? el mínimo de compra es a partir de dos mil pesos y la compra para mayoría en tienda a partir de tres pesos ¿y a quién tienda cómo son los pagos? en efectivo y tarjeta de crédito ok, excelente chicos, pues después de haber interrogado a Serge, yo tengo esa belleza y de verdad, de verdad que me la iban a volar ¿verdad? sí, dámela, yo no, y luego yo no me pongo nada abajo de las laderas yo dije, pues sí, te lo doy y luego los cueros, ¿cómo vamos a andar así? increíble, esa la sacamos la vez pasada, pero sí, no voy a perder la oportunidad de panearlas otra vez bueno, pues siguen disponibles de rompevientos, están en tres cientos de mayoreo, tenemos talla de la chica la grande y pues tenemos infinidad de modelos, ya los habían visto en el videito pasado siguen disponibles algunos modelos, las tallas completas para que vengan por la suya ahora están increíbles ¿estas son las totem nuevas? sí, son las nuevas, tengo nuevos estampados oye, pero están grandotas están enormes, y tenemos para hacer juegos con los rompevientos pero primero quiero mostrarles los nuevos shorts de caballero están en ciento ochenta de mayoreo y tengo de la chica la extra grande tenemos este, pero mira a ver los detenidos es que mi esposa se llevó uno de este ¿y qué tal? feliz, feliz, ahí anda mira, y ahora, ay, ve este de Pokémon, que no me preguntes qué Pokémon es porque no me acuerdo antes de que empieces la yo no, yo tampoco sé quién es pero también es uno de los Pokémon más, como más famositos, ¿no? está increíble, a mí me encanta, esos colores me encantan y no solo para traje de baño, este también es como para exterior, para ir a la plaza, para el día de comida y este nuevo de los Simpsons, está increíble este está genial igual, de la chica la extra grande, en ciento ochenta y tenemos uno nuevo de One Piece que ya lo habían pedido, ya sabes que cómo lo piden mucho por acá One Piece se vende muchísimo igual, las mismas tallas, y tenemos uno nuevo de Dragon Ball ese está increíble, oye, para el día del padre sí, pues todos tenemos papás y que vengan sí, este mismo está, ajá para el día del padre, no, no, que no vengan bueno, tú comprales a su nombre me van a ensartar aquí, pero eso está genial ahora sí me va a tocar ir a la Comic Con en septiembre voy a hacer unas cápsulas para que vean en cuánto se puede vender sí, no manches, y bueno, son las nuevas bolsas están increíbles, desde cuando las habíamos querido mostrar pero mira, ahora las tenemos en los estampados para hacer juegos ahora sí vienen en completas para hacer el juego se ven increíbles, seguimos teniendo el mismo tamaño el forro, los compartimentos, es lo mismo maleta de viaje, en el avión entonces, y el precio sigue siendo el mismo que es $2.50 tenemos este nuevo también de Ghibli que también hace juego con ese, es lo que me gusta a mí me encantó todo viene muy combinado me encantó, está increíble y pues también volvemos a tener Jengar que es súper, bastante pedido de la producción pasada y también, ay bueno no, espérame, porque ¿acaso es Sakura? sí, tengo Sakura, tengo no son nuevos, espérame están enredados, espérame mira este de Sakura casi no sacas cosas de Sakura a veces ay, sigues por exhibirme pero mira, está increíble este está genial ya me extrañaba por los dos lados está bien padre, ¿no? y esta está fantástica oye, pero yo estoy pensando que aquí te entra o sea, es que lo puedes utilizar de mochila, de maleta de viaje le metes relleno y como almohada caben dos la hua no manches, ve o cuando te vas de camping que tienes que llevarte la cobija y la almohadita no, está perfecto entran perfecto ahí yo ya no entro ni una pierna ahí mira, ahora salió esta rojita pero esta es para hacer igual el conjunto con la rompimiento ay, perdóname es que están un poco aquí enredadas y este hace el juego con esta no, bueno se ve increíble aparte de la mercancía bueno, el Search es fabricante Dirty es fabricante y este tipo de productos difícilmente se te acaban mira, este de Kirby que encantó mira este de Kirby oye, si las pasadas les habían gustado gracias gracias y tenemos este nuevo de Sailor Moon que está bellísimo este también es como similar a estos que está exhibido de este lado está bellísima porque sabes que Sailor nos los piden mucho la una de ellas este también no le habíamos mostrado ¿cuál? esta rosa este es el de allá el de la rosita ¿te llevaste tú esta? no pero me hace fuego el de Hello Kitty también que la piden muchísimo pero esta ya la había sacado ¿te acuerdas? sí, la resurtimos también me preguntaron para pedírmela apenas la sacaste en un outfit tiene poco y es la cara así hermosa mira estas son mis favoritas la colaboración que hacen ellos y seguimos teniendo la chamarrita para hacer el conjunto también igual dos cincuenta oye, pero ¿por qué no salió osito cariñosito gruñón? porque yo soy gruñón ay, Lau perdóname ah, te iba a decir es este pero no me sé no pero mira este es de Kuromi este también es el de la hace juego con esta con la bolsa con la bolsa con el rompevientos está este no, es que son infinidad de ositos son muchísimos oye, y en todos los este en el catálogo aparecen todos tus modelos claro que sí igual sí como siempre les digo ¿cuál es la medida aproximada? no sé pero sí está amplia no sé como que le echas no sé pero cada vez que hago una pregunta se me avienta unos ojos sí, como de ahí, Lau no sé como sesenta porque a ver aquí entra una regla y luego otra regla no como unos setenta más o menos está bastante amplia como unos setenta como por cuarenta y cinco ¿no? más o menos está bastante amplia no, y te caben todos sí, me gusta mucho aquí tienes Snoopy ay, sí, es cierto o sea, nos estaba pasando también tenemos Snoopy está increíble sí es de las nuevas bellezas que no llegaron ya viste que las nuevas generaciones se están adoptando ahora nuestros personajes sí tengo un pequeño Leo de seis años que ahora todo lo quiere de Snoopy mira, también tenemos mochilas todavía disponibles también están en dos cincuenta ya se viene de regreso a clases para que vayan previniéndose no, y también porque necesitamos de repente andar con una mochila todo el tiempo seguimos teniendo las toallitas igual con estampados de totes para que hagas todo el fuego rompevientos todas ¿cuál es la toalla que el personaje que más te piden? ¿que más se vende? sí o sí pues los ositos en general Sina Kuromi Sina es un personaje que vende mucho ¿verdad? sí y Snoopy y Snoopy ¿ya sacaste toallas de Snoopy? sí en la primera producción pero como la uno nos quiere venir a ver ay ya no no en serio te lo prometo que sí la próxima semana llegan palmas ok y vamos a tener Snoopy, Kuro, Micellons no porque eso no ha llegado y van a estar muy padres así que apartame una fecha la o por favor ¿pero qué día de la siguiente semana? ya llegaron el lunes ya los tengo aquí ¿el lunes voy a venir? ah pues sí el lunes paso ¿vale? ok y perdón nosotros echando chisme me haría aparte les voy a contar una patoaventura ya en mi story time porque no estoy pensado grabar un proveedor que ya grabé hoy entonces sí paso entonces ah tenemos todavía de estos pasaditos de rompimiento ustedes no saben pero el día que vengan a tienda o pidan esta es un rojo cereza ¿sabes qué? como esos glows coreanos ándale inelebles sí de eso que está bien bonito ok y impermeables para la lluvia todavía este tampoco lo había grabado en osito este de ositos y pues seguimos teniendo Snoopy es mi favorito ya llévatelo a lao y Kuromi también voy a dormir con él para que se lo resuelva en la noche no y aparte que ves que de repente está lloviendo tenemos que ya se van a venir las temporadas miren qué bonito se ve esta combinación mira estas las blusas básicas que ya saben son las de 140 de mayoría con los rompevientos y las faldas lisas ok ¿y por acá Serge? pues de este lado tenemos playeritas de caballero ahorita nos llegaron un poquito más si tenemos playeritas para la próxima semana 140 a partir de 3 si no quieren comprarle todos a sus papás pueden comprarse algo suyo si hacer el mayoreo las chamarras también las tenemos de la chica la extra grande bastante perfectas para sus regalos están increíbles y aparte se me hace un producto para papá padre está cool y si se lo pone y el esposo del lado lo puede confirmar mi marido se ve feliz con todo esto y mira estas nuevas bellezas increíble estas nuevas bellezas que nos acaban de llegar están en 300 son de estoperoles y están increíbles solo tengo por el momento de ella chica pero qué talla ya se te acabaron las oye y te van y te van a llegar mal esperemos que sí terciopelo sabes si es como la tela del bucket hat algo así ¿verdad? es la misma está bien bonita pero por ejemplo en este vas a meter ositos y eso esperemos que sí es que el punto es tener la materia prima que es la chamarra y sobre eso empezar a trabajar y nos volvieron a resultir estos crops que fueron un éxito también tuvimos que hacer un poquito más los de 100 pesos mira o sea el lunes yo puedo venir a las 11 y tú ya tienes los nuevos productos sí yo quiero ver las alas ay no esta es una locura ay mira esta de Sina 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 es un perrito están increíbles y seguimos teniendo algunas polares de promoción en 250 todas las piezas sí pero ya nada más son bien poquitas pero todavía alcanzan así que vengan por la suya los pareditos también algunos trajes de baño estos realmente el básico ahorita es la bolsa que es lo que está ahorita con todo que es lo que llegó y las rompe tenemos aquí las blusas básicas que ya saben las blusas es que si puedo a ver bájame tres modelitos de esos claro estas bellezas las necesitamos a la mano no son una locura de blusitas de verdad ¿cómo se les llama? ¿playeritas? ¿blusitas? sí blusas mira Uri me quiere volar mi chamarra pero no me he dejado no me he dejado están increíbles mira pues Chaco esto es unita y esto está bastante bonito estos son los que traen la parte de atrás cruzada esto es ¿para hasta qué talla alcanza? como hasta una 38 más o menos sin problema sí sí la verdad sí vean este ¿cuántos modelos de estas playeritas manejas? infinidad mi ideal lado son muchísimos sembrados pero todo está disponible en el catálogo también hay un poco de Snoopy Estudios Ghibli Osito Oscuro o sea de todos los personas que manejamos hay un poquito también hasta hay un poquito de Sailor Moon para que lo chequen en el catálogo eso sí está todo disponible ahí las del cuello y las del cuello de gato ahorita tengo muy poquitas tallas ya pero ya nos van a llegar ya se vienen los hitos que no sabes cómo todo el mundo está esperando los hitos para que vuelen y se peleen por ellos sí yo también yo ya tengo esta y creo que esta es la única pieza ¿verdad? es la única entonces todo el mundo está pidiendo hitos todo el mundo quiere hitos y pues esperemos pronto maquila nos resuelva y les entreguemos el producto chicos realmente era nada más una actualización pero como les dije al principio no esperen los videos a ti te llega mercancía cada cuando search cada semana cada semana tenemos algo nuevo nada más que hay que estar pendientes a estar preguntando no pasa nada como que llegó de nuevo o así porque te digo muchos clientes no vienen hasta que la uno sube video o no preguntan pero vean ahorita ya nos perdimos ¿qué fue de lo que llegó que ya no estampados de bolsas? hay estampados que ya se agotan hay estampados que ya nos perdimos también las tallas de esto entonces tú tienes que estar siempre bien al pendiente de proveedor ya le dije a ser que necesitamos un día a la semana para sacar actualización yo creo que el lunes nos vemos el lunes nos vemos por acá y sacamos actualización fabricante nacional aparte sí y está increíble la verdad como para abrir un negocio para revender uso personal y las personas que dicen que no se vende chicos ahora en la es que todo es zona todo es zona y tipo de cliente claro tienes que saber a quién dirigir y también tengo productos bastante económicos como para un público para todo bolsillo que lo pueda pagar pero hay sudaderas de este estilo de search que se llegan a vender hasta en mil pesos de verdad se los juro mucho depende de dónde estés ubicado cómo vendas el producto porque eso también es clave vámonos search qué les dices hoy viernes los esperamos vengan todavía tienen mañana sábado para visitarnos si no nos vemos el lunes pero manden pregunten mensajito todo ahí estamos al pendiente cuídense vengo por unas faldas de ositos cariñositos no importa tener cualidades están increíbles bye bye chicos bye